Daff half bit Comenzamos a Mishnah en baixo Kama, Malki, Noto ¿Cómo es el procedimiento de Malkud, de Shicotadas? ¿Cuántas Shicotadas son? 41 39 ¿Y por qué ha hecho así? Porque Atorá también se expresó de esa forma Yenemar, Bemispar, Arbaim ¿Qué dice? El Pasuk dice Arbaim y Akinu, no lo es Yosif Pero el Pasuk anterior termina con la palabra Bemispar También está hablando de Malkud Que dere y Shatob, Bemispar Entonces nos hacemos derecha como si fuese seguido Bemispar, Arbaim Y explica Mimian, Sheuso, Kemeta, Arbaim Esa que está cierta Mismar, Arbaim Parece que está diciendo Un número que antecede a los 40 Por eso tenemos 39 El Viudá, Omer El Viudá El Viudá Son 40 Si contadas Mesmo Dejan un loqueta Y este ¿Ah? El Viudá Y donde que va a dar A última A número 40 Ya que Ahora vamos a ver Que tiene que ser Mesulashim El Viudá El Viudá Tem Múltipo de 3 39 Porque se divide en 3 partes Del Corpo Onde se da Se da chicotada Y aquí Va a tener un más sobrando ¿Dónde quedamos esa última? Benketefav Entre los hombros ¿Qué dice? En los hombros En Omdin Otoy Laimakot Veoyol Ishtalesh Cuando avaliamos Cuánto va a contar Siempre Tiene que ser Un número múltipo de 3 Si él va a contar 20 Nos consideramos 18 Y vamos a dar para él 18 Amdu Lecabel Arbaim Ahora otro Si calcularon Que le consigue Aguantar 40 Velakamixar Comenzó a recibir Veamru Amdu Sheen Yajole Lecabel Arbaim Avaliaron Nuevamente Dicen No medio Vino que estaba fraco Avaliaron Calcularon Que ahora No aguantar 40 Mas Ainda Falta Para Dar Mais Por ejemplo Dieron 10 Y ahora avaliaron Que puede aguantar 18 Patur No Recebe Mais Nada Para Ex Y Si Y 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 un poco recibió, ya te ve el desprezo de Omberdín, con eso ya es suficiente. Avaló la K, mas si no fue dado nada, solo fue avaliado que aguanta 40. Después avaliaron nuevamente que ahora aguanta 20. Ahí sí, ten que dar como segunda avaliación, 18. Porque no te ve nada para tener que parar. La misma cosa o inverso. Avaló la KB 18, avaliaron que podía aguantar 18. Y aquí, después de recibir, incluso algunas, Avaló la KB 40, avaliaron que consigue 40, aguantar. No recibió más nada. La misma filo que ni recibió a 18. Porque ya que en el bazar bebedeín, no precisa dar más. La misma o la chón que, después de 18, avaliaron de nuevo y vieron que consigue. Porque, incluso así, no recibió más. La vamos ver en la quebara, más que a filo recibió un poco, también está para todo. Y a principio podría hacer esa reavaliación para más. La y la quebara ya está en la quebara, también está para la quebara es la quinta. 40 y mañana. Si hablaba de 40 en el número, entendemos que recibe 40. Hasta el día de hoy, en el mes par de 40, en el mes par de 40, el mes par de 40, que es el número que antecede a 40. Amar Rabá, ¿cómo te psaé sehar inche? 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 Algunas personas que levantan cuando tienen el Tora. Tienen que levantar. Pero cuando entran también en el jajam, no levantan. Y deberían respetar más el jajam que el Tora. De ahí, lo que se ve el Tora que ve 40. De aquí aprueba la importancia del jajamín, desde el Terajá. El jajamín tiene fuerza de disminuir más. a través de la dera chá interpretaron que son 39 entonces como que no vamos a respetar los chajas entonces sudamos también que かな Bunu sobre la mesurah de timón me panezezeva a 테crón me hartan feinizaca Beba Dokeh Arewell einen Canton Amaze ¿Cuál es el motivo de la viudad que son cuarenta y la última se da bien que te fai? Máhamacota él ven y deja, ve amar ayer huquete y ves me habay. Entonces aquí tú ven y deja entre los brazos, entre los brazos y el hombro. Claro, por eso se refiere a que la última entre los hombros. Porque Taquito ven y deja ver a Banan y como explica eso. El pastor está hablando de un profesor de crianza que tiene que bater para educarlo. Como está escrito, ves me habay. Aqueles que gustan de él. Entonces no tiene nada que ver con Malkut do Bedín. En Omdín y Máhamacota él está lesh. Aquí va también sobre el final los dos casos que mudó la avaliación. Y hablamos que es Tapatúr. La Cáin. Solo porque recibió un poco Tapatúr. No la Cáin, no. Y hablamos de Amdín y Máhamacota él no tiene que tener 40 años. Ahora se refiere que no puede aguantar 40 años. Solo que recibió 18 años. El pastor está ahí dentro. Y no recibió nada. No recibió nada. No recibió nada. El caso inverso ahora. Amdúo lecabal 18 años. Habayaron que aguanta 18 años. Y se refiere que Amdúo lecabal 40 años. Y después de votar en la avaliación que sí consigue aguantar 39 años. Tapatúr no recibió nada. Ni desierto ni 39 años. ¿Por qué? No está acá. Entonces contradice a Mishná. Amarav Shusha lo Kashiach. Hab de Amdúo leyome. Hab de Amdúo lemahar ulyomahara. Se trata de avaliación fue en el mismo día. Las dos avaliaciones fueron en el mismo día. Entonces demostró que la primera fue taud. La primera fue error. Porque en el mismo día no mudó. El físico de él. Que ahora tiene más fuerza que antes o menos. Con certeza que erraron. Si erraron. No tenemos solo una avaliación, es la última que vale, entonces solo si ya recibió Malcux, no recibe nada, hablamos que tiene que parar con ese bisayón, pero si no recibió nada, entonces vamos a dar la última avaliación. La primera no existe porque fue Betahut, tanto en Arrecha como en Acefá. No mismo día debería hacer más una tercera avaliación, porque quien dice que no era la segunda que está errada. No, consideramos que la última, es como si fuese una vez, cuando erran, no hay que tener testimonio, dos contra dos es la fe. Consideramos que la última fue feita de la mejor forma. Y abaraita, abde, abde, am'du, lemahar, olyomah, hará, debaraita, o segundo avaración fue otro día. Entonces no es que te vea error, mudó lo físico de la persona. Entonces dice Rashid, vamos a ver aquí, Rashid, esta parte. Irkach, que amdúo los 40 adiós peloní. Entonces la resha primero explica. Aquí tiene diferencia entre la resha y la cefa. Vamos a ver, no hay patura igual a la resha y la cefa. En el primer caso avaliaron que va a recibir 40. Y ahí no recibió. Y llegué a Ion Peloní. Llegó, Elizabeth me va a recibir 40 a Ion Peloní, aquel día. Llegó a esa data, avaliaron que no conseguen recibir. Omed Rishon, Omed Gamuraya. La primera avalación era boa. En ese momento sí podía recibir. Y hoy venishtená, venit calcá, el chén yachó le cabel. Ahora que mudó, el físico peoró. Patúr, afaví, shilolaká. Sharen, iduazá, veotó homen. La propia avaliación, shahé una vergonya para él. Olía como está más fraco. En el primer caso de la Mishná no es así, no es vergonya. No es así, no es vergonya, nada más, no es vergonya. Entonces, ahí está patúr, le gámbra. Porque el físico peoró, porque el físico peoró el cuerpo. Está más fuerte. Conseguen aguantar 40. En lo que el Omed Rishon, de Omed Gamuraya. Aquí no tiene visión. Y lo que dice patúr, es patúr 2.40. Pero el primero que recibe, 18 recibe. Ahí fue la Mishná, si ya tenía recibido un, y fue lo mismo día o el rojo, ahí te patúr le gámbra. Más allá que no recibió, ahí va a recibir 18. Matrítim. Habára verá, se yesh va, se ne la vim. Tras que dio un pecado, que ten dos lotas a hacer. Vimos donde Jórez, Besor o Bajamor, que ahí puede llegar a 8. Digamos que son dos la vim juntos. Entonces, tienen que recibir, 2 veces 39. Si avaliaron todo asunto, ¿qué dice? ¿Avaliaron si él y consigue aguantar 80? Entonces, por ejemplo, falaron 50 consigue aguantar, no más de eso. Entonces, recibe 50 hasta patúr. Vein Lab, más si no avaliaron los dos, y solo avaliaron para el primero, Malkuth. 39 consigue. Loque, Umitra P, recibe 39. Después, esperamos que cure, en otro día. Joseve, loque, recibe Malkuth, el segundo, Lab. Matrítima, Solo porque recibe un poquito más de 39. Ya hay patúr, ya vale para la segunda también. Pero el dinero es en el mismo día, ¿no es? ¿Cómo debería hacer? El pecado fue en el mismo día. Sí, pero cuando fueron a los julgar, para ver cuánto le recibe, julgaron todo junto. Sí. Entonces, vamos a ver ahora en la cámara, si está cierto hacer eso. Para avaliar, ¿tiene que avaliar todo junto, o por separado? Aquí vemos en la cámara, que tiene dos formas, en la iglesia ya avaliaron todo junto, y en la Cefa no. Entonces, pregunta, ¿no debe ser avaliado todo junto? Entonces, ¿cómo se entiende la iglesia? Debe ser avaliado por separado. Y dar una, y después, cuando ocurra, dar una segunda. Amarás, ya lo que hacía. Adé, amdú, le arbaim vejada. Adé, amdú, le arbaim deutarte. Si avaliaron, 41, conseguen aguantar. y tal. Entonces, 39, el primer mal curso, y más dos, ahí es arraigado. Entonces, eso vale como primero. Eso me mete a Cefa. Vale para el primer mal curso, porque no tiene tres, que es el mínimo, para que sea Raúl y Estales. Ahí después, que cura, va a recibir otro. Mas si avaliaron, que consigue, recibir 42. Entonces, recibe 42, y está para todo. Quer dizer, avalia todo junto. Y ahí, cuando resulta, a ver si comporta dos malos cultos, o un solo. Eso. Si llega a 42, vamos a dar todo junto, y ya fica liberado. Matitim, ¿Qué sabe Malkin oto? ¿Cómo he feito Malkut? ¿Qué ha hecho Malkut? ¿Qué ha hecho Malkut? ¿Qué ha hecho Malkut? ¿Qué ha hecho Malkut? Amaron las dos malos de él. Sobre un poste. Un malo, un brazo, de cada lado del poste. Elita de pe, inclinado, con las manos esticadas, no poste. De Hazan a knese, de Hasbe be gadav. O Hazan, que os llamas, segura de ropa. Y ni creó ni creó, bien y fremo, ni fremo, a Shumeghali libo. Como vimos en Sotah, si rasgó, rasgó, o si descosturó, descosturó a té, descubrir, o peito. Entonces, la foto en Sotah, Dafjet explicó, que es para desprezar a él, para hacer visión, como en Sotah. Y otros risoní, me explican, que es para, que, o Malkut, la chicotada, se echa dada, no cuerpo, y no gran ropa. Por eso descubre aquí, porque, vamos ver que, se da una parte, en el peito, y dos atrás. y dos atrás. Da Gemara, más más como esto es un desafío. Mas depende, si corcima es aquí. No hay inicio da Gemara, vamos ver que, aquí está aquí, es un tema, es un uniclá, aquí está explicando, es un tema, de qué, no está claro, está parecitos, más y más que me gale. ¿Por qué? O Jesús y García, ni creó, ni creó, para envegoniarlo. está esa parece que agresar estos sapos mas el rama que explicó diferentes motivos no gores eso aquí el bach traes que tiene sifarim que no gores esas palabras y que hazan no usamos mucho la palabra hazan dice o rivan, chamas acahal o chamas se chama hazan y no escuché ni una manera porque esa interpretación porque esas palabras hazan significan chamas mas vimos aquí rashal o roshan jose pirus rohet zorche air el yvea necesidad de los cibor como un avi el ha llamado jose el yvea o que precisa esa palabra hazan y el chazán ha crecido en el camino el chazán que va a tener el chazán y le fijó encima de la chazán y le quedó en la mano le sentí un chocote que se fue un chocote un chocote y aquí está el chocote un chocote un chocote el chocote un chocote doblada eran 2 tiras, 2 retsuot duplas que pegaba las 2 puntas de una y las 2 puntas de otra, como si fueran dos cintos que le pega doblado Usted retsuot, el jamor, olor, vellordos, va Ainda ten más 2 retsuot tiras de coro de burro Algunos no gozim jamor porque la Gemara va a explicar que era de burro Olor, vellordos, va que dice que tan enfiadas las primeras 2 Una retsuot de jamor enfiaba en cada kefel en cada dobra las otras retsuot En total son tenemos 3 retsuot las primeras 2 dobladas que parecen 4 después tienen 2 en la punta y el bate con todas las elas Ahora dice a medida Yadá tefaj Oshikote tiene un cabo de madera que es segura no para bater Esa es medida O cabo mede un tefaj 8 centímetros Pero jová tefaj O coro a retsuot ten largura un tefaj que dice no como nos imaginamos fina como un cinto grosso de 8 centímetros de grosura y el comprimento depende de la persona Lo llamo a gaj al pique de su te quete el comprimento para que llegue a tu centro del estómago donde estaba un vigo ¿Por qué? Porque ahora cuando él va a bater bate de esa forma Máqueo todo Shalish Menefanab Ushiyadot Meneajarab Él bate un maná frente y dos atrás Un maná frente que aquí Ruyvan dice que crezó una barriga que dice bate del lado de roja Memos que falamos que está una pedra atrás Más dice Ruyvan Él se aproxima para la lateral y bate una de no una largura del cuerpo no estómago y según otra Ruyvan y uno peito y después las dos atrás las dos detrás explican que una en cada hombro una en cada hombro y ahí apunta llega a Tepic de eso que sería bate detrás más apunta va para la frente a tu estómago Bueno Máqueo a todos los me ve los lléver a muté La persona que está recibiendo Máqueo no está ni sentado está inclinado y nomás ve hipilo hay of it hipilo no caer mismo va que marav va a tener según una guirza de allá hipilo más de ahí también aprende hipilo que tiene que doblar la retúa y aquí usa hipilo para el cuerpo que tiene que estar inclinado de maca 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 ad o hat ve todo el va con toda su fuerza que dice tenke bat con la fuerza que le poder lo se más para de la capa de la cora cora teon otro persona que leos pescocin en cuanto a tarra se vendo marco de que pescocin en la tishmo la sot biflas en es macotica de macos de reja es pescocin apresa kitabu mejor zelete helata micra termina y vota de nuevo y no tishmo la sot va voltando y repitiendo hasta que termine todo el malkut. Eso es lo siguiente que se llama el malkut que se llama el malkut que se llama el malkut como el malkut que se llama el malkut Lo que se llama el malkut, el malkut que se llama el malkut ya que se llama el malkut. Como vimos en Pereksheni que derrotó la malkut, el malkut que se llama el malkut fue avaliado y por eso murió ese chamás tiene que ir para Irmiklat porque mató sin querer y aquí es culpa de él si la persona está recibiendo el mal cut no aseguró las necesidades si es el rey Gedolim o Maim o Orina está patur para y no recibe más porque se hacen vergonya esta es la vergonya ya es suficiente el viuda dice el rey y la isha el hombre es otra patur si te ve Gedolim y la mujer es una vergonya para ella y está patur